¿Qué tal amigos del apostadero? Bienvenido una vez más a una nueva edición del planeta Hawken. En esta oportunidad le traemos dos modelos de la línea de binoculares, de la línea orbital. Se trata de dos binoculares de alto poder, para cuando queremos acercar imágenes que están realmente lejos. Disponemos de dos opciones, uno es el 16x50 y el otro el 20x50. Son binoculares de muy alto poder, necesitamos mucha estabilidad. Por lo tanto los mismos, lo ideal es que estén sujetos en trípodes. Viene con su adaptador de trípode. Nosotros podemos colocarle un trípode fotográfico en el mismo, comprando el accesorio. Son binoculares totalmente recubiertos en goma. Tenemos regulación de dioptrías en el ojo derecho, como así también regulador de distancia interpupilar. Totalmente recubierto con tratamientos antirreflejos en todos sus componentes. Lentes objetivos con tratamiento Ruby Lens. Esto nos va a brindar imágenes realmente sorprendentes. Más que nada cuando observemos paisajes que tengan mucha agua. Por ejemplo puede ser un lago, un río o en el mar. O en paisajes con nieve. Cabe resaltar también de los mismos que todas sus lentes son minerales, es decir, de material vidrio. Hay que tener mucho cuidado con esto ya que se nos puede caer y las lentes se pueden tanto descolimar como romper. Es realmente el único cuidado que tenemos que tener en un binocular que son los golpes. El binocular viene con un enfoque central realmente muy preciso, milimétrico. Y la opción también de colocar las correas. Tienen los oclusores tanto en las lentes objetivos como en las lentes oculares. Y tanto este como todos nuestros binoculares disponen de su estuche correspondiente en cordura. Para tener más información sobre este y toda nuestra gama de productos puede visitar nuestro sitio de internet www.wall.com.ar Desde ya muchas gracias por haber compartido un nuevo espacio del planeta Hawken. Nos vemos en las próximas ediciones.